Entonces esta es la entrada de la réplica del Arca de Noé, vamos a avanzar un poquito. Esos son los buses que van y vienen escogiendo a la gente. Y aquí es donde esta el Arca. Estas son los zip line donde se tira a la gente con esos cables. Eso siempre lo he querido hacer yo, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Lo vamos a intentar un fin de semana. ¿Dónde? ¿Dónde? Esta es la primera. ¿Dónde? 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 Ok, el día de ayer aquí estuvimos en la tarde. Pero solo pudimos estar en el lado de afuera, no pudimos entrar porque ya era muy tarde. Este, pudimos tomar un poco de video y unas fotos y no había mucha gente porque ya era tarde. Pero el día de hoy vamos a entrar en sí adentro del Arca y vamos a ver qué es lo que hay adentro. Lo que está aquí afuera un poco ya lo disfrutamos el día de ayer, pero lo de allá adentro no sabemos nada qué es lo que hay. Me imagino que va a ser algo emocionante. Y esta área que está aquí, este, pienso que es el mejor ladito para tomar la foto en frente del Arca. Porque está en el centro del Arca, entonces cuando uno se toma la foto de este ángulo puede salir toda el Arca. Pueden ver, ahí viene toda la gente en ese lado a tomarse la foto de este lado. Porque de aquí se puede ver todo. Y voy a cortar un poco este video aquí porque nos vamos a tomar fotos nosotros también. Ok, y luego sigo grabando. Ok, entonces en esta área ya nos tomamos fotos. Queríamos ir allá adentro ahorita en este momento, pero pienso que al entrar allá adentro vamos a dilatar bastante tiempo. Este, y no hemos desayunado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a desayunar primero. Hay un restaurante aquí adentro, puede uno venir aquí adentro y desayunar o almorzar. Este, vamos a ir a comer algo primero. Para que así este, el resto del día pues ya lo podemos disfrutar verdad, ya no vamos a estar con el pendiente de tener hambre. Ok, entonces. Ok, el restaurante al parecer está en este lado. Aquí pueden ver el rótulo. Ok, hay como un zoológico aquí también pequeño. Entonces como les decía, vamos a ir a comer primero y luego seguimos grabando. Ok. Ahí, luego les mostramos el resto. Ok, entonces está la parte del zoológico, el área del zoológico en esta, en este lugar. No es muy grande, es pequeño, pero pueden traer para los niños aquí, para mostrarles los animales. En esta área se puede entrar. ¿Quieres entrar amor? Para ver los canguros. ¿Entremos? Sí? Sí. Ok. ¿Es un animal? Sí, es un canguro. Ok. ¿En esta área se puede entrar? Oh jajaja ¿En esta área aquí puede uno entrar y. It's kangaroo. Y ver los canguros. A ver si no nos carrearían los canguros. Aquí está un canguro. A ver si no quiere boxear. Aquí está uno, ahí están otros. Ok, entonces en esta área puede uno entrar. Aquí está una tortuga. 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 Aquí en este lado aquí están los de Madagascar. Aquí viene uno. ¿Dónde está? Me escondió. Se anda escondiendo este. No quiere salir en la picture, en el video. Mira, mira. La carita. Ahí está. Ahí están otros. Aquí está este otro. Ahí están estos otros. Ahí está. 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 Yasmiri, mi esposa. Aquí está uno. Está un animal allá en la esquina, pero no sé qué clase de animal es. Aquí en este lado, es como, no sé qué es eso que está allá, creo que es como un armadillo. Es como un armadillo o no sé qué es lo que sea eso. Casi no se ve. Y aquí están los cuerpos de espinas. Esos son los que andan ahí, debajo de la piedra. Aquí. Entonces aquí vamos a... Ya ahorita ya fuimos a... Hacerlo... Bueno, fuimos a ver un drama. Que hicieron ahí. Este dilató como 20 minutos. Un drama que hicieron muy bonito. Solo que no podíamos grabar, porque como había mucha gente. Ahorita en estos momentos vamos a ir allá dentro del arco. Y vamos a tratar de grabar algo ahí. O sea que... Ahorita es la primera vez que vamos a entrar ahí en sí adentro del arco. Ya aquí afuera... Ya caminamos y todo eso. Pero adentro no hemos entrado. Según parece es de tres pisos. Aquí en este lado es donde está la... La entrada. Hay una rampa ahí en el... Hay una rampa en ese lado. No sé si se alcanza a ver. Solo que... El día de hoy está cerrada. Hay días que la abren para que uno pueda subir por ahí. Pero el día de hoy está cerrada. Entonces... Vamos a usar la entrada principal. Vamos a usar la entrada principal. Vamos a usar la entrada principal. No. No. En la parte de atrás. En la parte de enfrente o la de atrás no sabemos. Esas tienen alphabet siquiera. Mandó. Dino de la entrada principal. Esa es la entrada. Ok mis amigos, entonces aquí vamos ya en la entrada, vamos a ver, estamos emocionados por primera vez, vamos a entrar a ver que es lo que hay adentro Ok, entonces aquí la van a seguir mostrando un poco Ok, aquí vamos por adentro, por arriba del arca No sé si es lo que hay, pero es lo que hay que ir, aquí vamos a entrar a ver que es lo que hay que ir Aquí ya vamos, rumbo al adentro. Ve entonces esta la parte de adentro. Esta ya es la parte de adentro. Esta lista es la parte, en la zona que se quedará. Aquí ya vamos, en la zona que se nos quedará. Un centro de adentro. ¡Suscríbete al canal! a qué está más una carreta como que con lo que le dan las comidas a los otros. Y aquí están estas figuras aquí, con movimiento. ¡Gracias por ver el video! Y esta área aquí es donde supuestamente están los animales. Aquí van unos animales. Aquí supuestamente estamos los animales. Y este es el primer piso donde están los animales. Si no estoy mal creo que hay tres pisas. Entonces aquí vamos entrando al segundo nivel. No sabemos que va a haber aquí. En el primer nivel había más que todo animales y los alimentos y todo eso. Pero vamos a ver que más encontramos aquí. Vamos a ver, ok? ¡Gracias! 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 Y ahora cuando lavaban nuestros dioses. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay más animales todavía. Están unas jirafas. ¿Jirafas o no? Un poco. Están unos dinosaurios. ¡Vamos! Ahí hay como... Ok. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está un hombre! ¡Va a saber comer a los animales! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! que se está construyendo y aquí vamos al tercer tercer nivel y Llegamos rumbo al tercer nivel. Llegamos al tercer nivel. Llegamos al tercer nivel. Llegamos cocinando, haciendo las arepas. Llegamos el horno. Llegamos al tercer nivel. 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 Llegamos al tercer nivel.